El amor que ya ha pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano ya, hoy represento el pasado, no me puedo conformar. Si las cosas que una quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.